Hola que tal mis queridos amigos de youtube bienvenidos a un nuevo video en este es su canal garte pastel dulce delicia en esta ocasión quiero mostrarles un pastel de playstation como es de costumbre siempre inicio con las decoraciones en fondant un día antes o mínimo 12 horas y voy a iniciar con el protagónico que es la palanca de juegos como ustedes pueden observar todos moldeados a mano y con utensilios que tengo en mi cocina básicamente son cortadores de galletas y duñas para decorar como podemos observar esto es más visual así que les dejo con cada una de las decoraciones apuntan que llevará este pastel y 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 para lo que será el número y el nombre utilizaré simplemente cortadores y pondré en una base de fondant negro y para lo que será el logo o el escudo de playstation me ayudaré con una plantilla en cartulina impresa en hoja normal y y y y y y y ahora voy a cubrir el pastel totalmente de crema para colocar los detalles en fondant previamente realizados y 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